Qué bonito cuando te veo ahí, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí junto a mí. Qué bonito cuando me hablas ahí, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está ahí, que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor todo tu ser. Si tú serás ahí, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Ay, que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está, y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito cuando acaricio ahí, tu guitarra entre mis manos, qué bonito poder sentirse así. Siempre así.